Llega la Navidad y el deseo de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho es que se viva en familia, se cante en grupo y se dé alegría entre todos sin importar las diferencias. Este martes 5 de diciembre nuestra universidad inicia su campaña Un Regalo, Una Sonrisa. Ven y participa junto a la familia universitaria una rica chocolatada al son de la trenzada. Este martes 5 de diciembre irradiemos energía lanzando la campaña Un Regalo, Una Sonrisa. Te esperamos a partir de las 17 horas en el frontis del rectorado.